Ya sabéis de que va este vídeo esparta rato pues acaso no sabéis para ver quién puede llegar más alto Entonces vamos por turnos y cada vez pues hay que subir más alto tenemos un límite de 40 segundos Oye habéis visto que bueno que estoy Está contento No se puede agarrar de traseros y miembros que no sean tuyos vale Esa es la primera regla Porque no se puede Y luego tampoco vale arañar ni tirarle el pelo A nos la golpea Ah name es tab uh Ese es mi trasero Pero, pero, como que, a ver, a ver Las reglas están para romperlas No, 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 no Y los traseros para tocarlos No, no, no Tienes 30 segundos Spider-Man A veces hay que caer para volver a subir My Crack Pero este juego debes subir solo no caer Me vas a decir tu como juega mi juego Haces bien de agarrarte a mi bíceps Mira, agarrate al otro... Ahí, ahí, ahí Es una buena sugerción De ahí שלos De ahí no te vas a caer Hey.. Eso no es un bíceps Eso es un bíceps Me llaman Spiderman ¡Suscríbete al canal!